En este vídeo les traigo mi equipo, el equipo que voy a estar utilizando en la Season 5 de la era rara de Axies Infinity Origins. CryptoGamers, ¿cómo están? Bienvenidos al canal y como dije al inicio, les voy a traer los equipos que yo ya estoy utilizando en esta era rara. ¿Por qué los estoy traiendo ahorita? Para más que todo, ustedes también tengan, vean por qué yo estoy utilizando estos equipos, entiendan el por qué los estoy utilizando, qué es lo que está detrás de cada uno de estos equipos y bueno, para que ustedes, si les gusta alguno de ellos, también se lo pudiesen armar y pudiesen también arrancar un equipo muy parecido como los que yo estoy pensando jugar en esta Season 5. Si le doy clic aquí a la sección de Team, pueden ver que hay varios equipos armados y aquí tengo creados los de la era épica y los de la era mística. Puedo nombrárselos acá también para que ustedes más o menos vayan pensando hacia allá, pero faltan todavía unas semanas. Pero bueno, vamos a comenzar con este primer equipo. Igualito después les voy a mostrar cuánto están costando en el Marketplace, como para que tengan una idea y vean un poco los precios que se están manejando para cada uno de estos equipos, que la verdad es que no son tan costosos. Este es el primer equipo, este es uno de los equipos que yo creo que pudiese utilizar mucho más en esta era. ¿Por qué? Porque primero, este Axie es prácticamente el escudo al que se va a proteger. Lo bueno que tiene este Axie es que esta era, esta runa no iría, iría más o menos con esta runa en tal caso para que tenga bastante vida y esta es una runa rara. Es bastante defensivo, tiene esta Fish Snack y tiene Lotus que para composiciones de Jinx me ayuda un montón porque me quita, como pueden ver acá, tienes tres Purify, pero prácticamente me quita tres cartas de maldición de la mano. El tema de Fish Snack está bueno porque le pone weak al contrincante y hace que me pegue menos, entonces hace que retrasa un poco la partida para que los otros dos Axies peguen muy muy duro. Tiene Furball que hace que escale la energía, si no conoces cómo funciona Furball prácticamente lo que hace es si tienes dos de energía o más de dos de energía, te gasta dos de energía, pero en realidad te gasta estos dos de energía, o sea, te da dos fragmentos de energía, pero en realidad te gasta uno de energía. Y está bastante bueno porque con cartas como por ejemplo este que tienes atrás, running, mientras más energía tú gastes o más fragmentos de energía tú gastes, más duros vas a pegar. Entonces, como este te gasta dos fragmentos de energía, pero en realidad te estás gastando uno de energía prácticamente, al final con tres de energía puedes, entre comillas, ya haber gastado tres y pegar un running mucho más duro. Si no entendieron esto, después puedo montar un videito o les puedo explicar abajo en los comentarios cualquier cosa. Cactus para atraer a las personas, Kotaro para incrementar obviamente la cantidad de fragmentos de energía que puedo obtener, y eso está bastante combinado con este Axie acá que tiene Cotton Tail y tiene Innocent Lamp también para incrementar las energías y obviamente avanzar mucho más rápido la partida. Y tiene Papi que es Retain y aparte puedo curar y me da Leaf a Esteban o a cualquiera de nuestros Axies, de estos dos Axies que yo quisiera sobrevivir. La verdad es que este Axie me pareció muy muy bueno y lo compré por 7 dólares. De mí tenemos este Axie que tiene Cotton Tail e Innocent Lamp para generar mucho más energía. Tiene Hero, este lo compré con Hero y con Dual Blade y con Shubi, es porque yo tenía pensado este Axie para la era mística, para jugar una composición de esta composición de acá, que sería una composición de Bleed. Yo pensaba en esta era empezar a utilizar una composición de Bleed, pero bueno, por los últimos cambios que hicieron que supuestamente no van a dar runas al inicio de temporada, al inicio de cada era, perdón, entonces va a estar un poquito más complicado utilizar este equipo. Pero bueno, por eso es que lo había comprado, aunque al final terminé no utilizándolo. Pero igual esto está bastante bueno. Fuese mejor si en la espalda tuviese en vez de Hero running, pero el Hero siempre está bueno porque te permite sacar una carta extra en un momento que capaz lo necesite. Shubi, Shubi para meterle al Contre Encante. Goda para quitarle uno de energía. La verdad es que este está bueno que estas cuatro cartas peguen. Estaría mejor que este fuese running, que este obviamente fuese dual blade, y que estos ojos en vez de Shubi fuese little piece. Pero bueno, después vamos a estar viendo un poco cuánto cuesta cada uno de estos Axies. Y mi backblader, que sería este que está por acá, este se puede utilizar con Tiny Dino, ya yo lo traje al canal en uno de los videos, o yo lo utilizo bastante con Shubi porque me permite escalar. Si yo le coloco esta runa a cada una, a estas dos Axies, a estas dos cartas, que son costo 2, prácticamente me dan, esta carta me da por cada aliado, me da uno de Rage, más dos de energía que gaste aquí, que me da dos de Rage por esta runa. Prácticamente me hace que escale mucho más rápido los Rage y que entre en Furia mucho más rápido. Por eso es que me gusta jugar con el tema de Shiba, y bueno, este Axie pega una locura. Con Little Peach, con Believer, con Axie Kiss, la verdad es que está bastante bueno. Y bueno, la composición lo que se encarga es que este resista, tratar de utilizar los dos Cotonin con este y obviamente fastidiar con el tema del Bleed y este Axie, con esta runa que todo lo que pegue hace Bleed. Y este Axie utilizaría esta runa, que obviamente me da dos de Rage y hace que pegue un 15% más. Entonces, estaría pegando muy duro con este Axie. Este es un tema, algún poco support, en donde prácticamente va a estar colocándole Bleed al contrincante y dándome energía con el Cotonin y este es el que resiste. Ahora, el costo de este equipo estaría rondando el Backlaner entre 3-14 dólares aproximadamente. Si lo quieres con Tiny Dino, ya aumenta un poco más como a 16 dólares. Si el Midlaner, como les dije, sin el Chubi, como que algo mejor para ustedes, estaría alrededor de los 13 dólares, que la verdad es que está bastante accesible. Entonces, ya estaremos hablando de por aquí 26 dólares, 27 dólares aproximadamente. Y el Front, aunque les iba a buscar un Front, pero la verdad es que puede ser cualquier equipo o cualquier Axie que resista. Puede ser, vamos a dejarle aquí a Discord, puede ser por ejemplo cualquier Bug que tenga bastante resistencia que ustedes tengan, como por ejemplo este que está por acá, vamos a dejarle clic, vamos a dejar un Bug y una planta. A ver cuál pudiésemos colocar. Este está bastante bueno, que tiene Scarab, tiene Ant. La verdad, cualquier Axie que pueda resistir y que tenga una runa defensiva, como un Axie de planta o un Axie de Bug, la verdad es que puede resistir bastante bien. Ustedes ahí, entre lo que tengan o algo económico, pueden armar algo bastante bueno. Este Axie me gusta bastante. Pero bueno, lo importante serían estos dos Axies del Bug, que son los que hacen que peguen más duro y que avancen mucho más rápido en la partida. Y el otro equipo que tengo sería este de peces, que la verdad es que también me gusta bastante. Este Axie lo compré súper económico, lo compré a 12 dólares, 13 dólares, y la verdad es que me pareció bastante bueno, por eso fue que lo compré. Tiene Giro, que ahorita con el tema del frágil, la verdad es que funciona bastante bien con el vulnerable, porque si es un traje frágil, el vulnerable, más el 10% extra, ya sea que si tiene el escudo o no tiene el escudo, puedes pegar hasta un 30% más, y eso está súper fuerte. Aparte también tiene Garage Worm para quitarle cualquier carta retain que tenga el contrincante, y tiene chewing para, si por ejemplo, algún Axie, como mi composición anterior, que mi win condition es que el de atrás entre en Rage o vaya matando los diferentes Axies, así que yo tengo una ronda en la que me guardo este Axie que está por acá, que tiene Town, y le llevo a pegar al de atrás, y llevo a hacer un combo con Cotton, Tail y todo eso, que todas las cartas que me dan energía, y llevo a matar al de atrás, prácticamente gané la partida. Esto es lo que me gusta de esta composición de acá. Entonces, bueno, este sería mi backlaner. El mid, prácticamente lo que busco con estos Axies es que ambos tengan, por ejemplo, este tiene Giro y Babilonia. Son dos cartas que meten, o frágil o vulnerable. Este del mid también tiene lo mismo, tiene Giro y Babilonia, y aparte tiene Cotone para incrementar la, esto lo quito porque esto es para la era mística, para la era épica, pero bueno, tiene Cotone para, obviamente, incrementar también la energía y hacer un combo mucho más fuerte. Y aparte tiene Piraña también, que está súper bueno y pega durísimo. Y mi Front, que este lo dejé con, no me compré otro con Babilonia, sino que lo dejé con Short Star porque muchas veces tiene 90 de vida y a veces es mucho más rápido pegarle o tú puedes matar a alguien que dice, es un Tound y el de adelante tiene menos de 90 de vida. Yo pude hacer matarlo con este skill que tiene Short Star, al final es mi Front, es como que menos me importa, pero tiene Goldfish, tiene Piraña y tiene Sleepless, que también mete vulnerable. Como pueden ver, todos los Axies o meten vulnerable o meten frágil para, obviamente, siempre estar incrementando el daño que le estoy haciendo al oponente y por eso es que me gusta bastante. Y lo bueno es que la mayoría de las cartas, como pueden ver, tarjetean o al final o al más cerca. Entonces, si el Contrincante se cubrió con el de adelante, le pego el de atrás. Si cubrió el de atrás, le pego el de adelante. Y eso está súper bueno porque, obviamente, siempre le estoy sacando valor al tema de que puedo estar con esa dualidad entre pegarle el de adelante o el de atrás o, sencillamente, utilizar el Tound y pegarle el del medio y, bueno, terminar de matarlo. Y, bueno, lo que cuestan estos Axies, como pueden ver, con prácticamente uno muy parecido al que yo tengo o idéntico al que yo tengo, pues está como alrededor de los 29 dólares. Probablemente hay variaciones. Mucho mejor si tiene Piraña, pero ya, como pueden ver, ya aumenta a 55 dólares. Es una locura. Pero aquí pueden ver algunas variantes. Este que está por acá, me gusta, con Babilonia, con Sleepless, con Galsies. Prácticamente está todo perfecto. Lo único es que la oreja, bueno, es nada más pegar al front, pero, bueno, está bueno. Cualquier cosa le pueden quitar el Galsies Round, que es Retain en la parte de atrás y ya se te amplía un poco más el panorama y puedes elegir entre varios. Si es que quieres elegir uno con Sleepless, Babilonia y Swim, como yo tengo en el back. El del Mid, la verdad es que lo busqué con Hero y Babilonia y también lo busqué con Piraña, pero ese sí ya prácticamente con Piraña no existe, pero están alrededor de los 12 dólares solamente con estas cuatro cartas que están aquí. El de Hero, Babilonia o Sleepless. Y este es muy parecido al que yo tengo, literalmente súper parecido, solamente que en vez de la boca tiene el LAM, yo tengo Piraña. Que este yo creo que puede funcionar bastante bien y está en 12 dólares, está económico. Y el front lo busqué con Sleepless y con Showstar tal cual, porque si le quito el Showstar ya aumenta muchísimo el presupuesto. Está alrededor de los 7 dólares este que tiene Yield. Variante que le pueden dar a ver si consiguen algo más económico es que le quiten el mimo de la cola. Aporta, pero tampoco este aporta demasiado y bueno, ya ahí se modificó un poquito. Puedes elegir hasta este que está bastante bueno en 7 dólares y tiene Sleepless, tiene Piraña también, tiene Showstar, la verdad es que este también está bastante bueno y está en 7 dólares. Y bueno, aquí pueden ver varias variantes. Otra cosa que le pudiesen quitar, capaz para que sea un poquito más económico, bueno. Yo creo que además nada, porque si le quito el Showstar prácticamente con Babilonia nada más y aumenta bastante el presupuesto. Aunque no, este está, la verdad es que este me gusta, este de 7 dólares está bastante bueno. Obviamente no tiene nimo, pero bueno, está bastante bueno. Ya con nimo aumenta a 22 dólares. Pero bueno, estos serían los dos equipos que yo estaría utilizando. Y otra, y una última, última variante, que ya sería mezclando un poco estos dos equipos, sería este que armé por acá, en donde tengo este From, que es el mismo que le estuve mostrando, este Back, que sería este Back de mi equipo de peces, y metí este Axie, que está por acá, que prácticamente sería un Axie que utilizaría esta runa, la de Bestia, la que utilicé en este Axie de aquí, esta misma runa, la voy a utilizar este Axie de acá. Pero me gustó porque la verdad es que pega bastante duro este Axie, también tiene Cotonel, entonces me permite utilizar como que el tema de la Bestia, que va a atacar bastante fuerte, y que me puede permitir también utilizar el Cotonel, y bueno, como que tiene esa dualidad entre el equipo de Bestia y el equipo de agua. Pero yo creo que los mejores serían estos dos que están por acá. Así que si están pensando en algún equipo, bueno, pueden ver cualquiera de estos dos. Me gustaría saber qué piensas, qué equipo te gustaría utilizar a ti, si ya tienes alguno visto, ya sea de veneno o de leafy, que la verdad es que están bastante fuertes, déjalo por acá abajo, dale un like si te gustó, y sígueme para más.